Aquí podemos ver a Chita O Tarzán A ver si me ve Ah no, si es Chita No, si es Chita ¿Qué haces mamón? ¿Qué haces? Oye hay peces wey Hay peces aquí Me están comiendo mis pies ¿Está bien a ti? No, a mí no ¡Aviéndate! ¡Ya lo voy a cortar! Ya wey, aviéndate Ya wey Ya wey Ya wey Ya lo voy a cortar wey Ya lo voy a cortar Ya lo voy a cortar Ya lo voy a cortar